Vamos a estar atentos, como siempre, a poder concurrir con financiamientos, eventualmente financiamientos compartidos con el gobierno regional, para poder llevar adelante este importante proyecto para la ciudad de Constitución. La reunión del directorio urbano no solo revisó este proyecto, sino que también todo el plan de trabajo para los próximos cuatro años de gestión del municipio, que considera la generación de nuevos espacios para la cultura, el deporte, la recreación y el transporte. Aprovecha. Conectados a precios de liquidación. Refrigerador Tywood 268 litros más 9 litros de bebida. 189.990 con tarjeta ITES. También encuentra estas ofertas en ites.com. Ahora en Concepción. B-SAT, de SecuritySAT, trae una alarma inteligente que te permite controlar la seguridad de tu casa desde la palma de tu mano. Estés donde estés. Visualiza desde tu smartphone videos ilimitados en tiempo real. Prende y apaga luces de tu casa. Y gracias al monitoreo de SecuritySAT, evita robos con aviso directo a carabineros. B-SAT, de SecuritySAT. Empresa chilena líder por más de 25 años. Pide tu demostración gratis ya mismo al 600-6151-00. Y vive tranquilo. Vive B-SAT. El Centro de Formación Técnica SEDUC de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl. SEDUC UCN. Soy técnico. Aprovecha. Conectados a precios de liquidación. Refrigerador Tywood 268 litros más 9 litros de bebida. 189.990 con tarjeta ITES. También encuentra estas ofertas en ITES.com. Andrea, campeona en subida de escaleras. Actívate con la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Porque una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios. Súperate haciendo ejercicio. Comparte buenos momentos con tu familia y amigos. Y mejora tu calidad de vida. Actívate. Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. La tecnología que necesitas para conectar tu vida y al precio que buscas, la encuentras en Ecosystem. La más amplia gama de insumos y accesorios computacionales. Teclados, mouse, pendrive, parlantes, audífonos, en iluminación LED, focos, ampolletas, tubos, linternas tácticas recargables. Todos de bajísimo consumo. Ecosystem. Cinco locales en Concepción. Barros Arana 338 local 3. O'Higgins 792 local 19. San Martín 671 local 6. Barros Arana 741 local 1. Freire 784 local 3. Bien, ya estamos de regreso con más informaciones aquí en Noticias Central. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, en Arauco se confirmó el primer caso de una persona fallecida por virus santa. El hombre se contagió luego de recolectar coligüe en una zona de vegetación frondosa. Ya son cinco casos de síndrome cardiopulmonar por antivirus confirmados en el país.